Y venir aquí a Asunción del Paraguay con este tipo de contenido que hemos ido compartiendo con todos ustedes. También no queríamos perder la oportunidad de saludar amigos, como es el caso de reencontrarnos con Ariel Bertotto, que es el responsable máximo de esto que ya tiene muchos años de desarrollo, que es SICA Paraguay. Esta empresa que representa la metalmecánica y que hoy forma parte también del potencial de muchas empresas de gran prestigio aquí en Paraguay y que son proveedoras de muchos emprendimientos. Hemos visto una planta que estará en marcha dentro de muy poco tiempo con todo lo que significa el acopio de fluidos, el acopio de combustibles, también la distribución del mismo, instalación de elementos innovadores, como por ejemplo la recarga de garrafas, que aquí la garrafa es casi indispensable para cada uno de los hogares. No está desarrollado, por supuesto, la instalación del gas natural. Aquí se usa y mucho el GLP, el gas licuado de petróleo, como elemento fundamental para los hogares y también para las industrias. Esta empresa SICA ha crecido y mucho y le prometemos a la semana que viene compartir un material importante, donde el diálogo con Ariel Bertotto, que nos representa también el crecimiento y el balance que ellos hacen con más de 10 años instalados aquí de SICA Paraguay.